Mira, no quedo por Beneca. Me dice, pero no está firmado. ¿Qué me pasa a mí? Que yo quisiera que mi Betty no la hubiesen visto nunca bonita. Él dice, yo quisiera una actriz que la caracterizáramos de fea, que nunca la hubiesen visto bonita y Ana María ya todo el mundo sabe cómo es porque venía a ser perro amor. Vamos, ¿te atreves a intentarlo? Y yo, bueno, o sea, yo me iba de vacaciones. Voy yo a RCN, me reúno con Gaitán, me echa toda la explicación y obviamente eso era oro para una actriz. Yo lo que, el cuento que él me echaba, yo decía, Dios mío, pero esto es lo que toda actriz sueña hacer. Me reúno con un psicólogo que ellos tenían de personaje para explicarte un poco la psicología de Betty y entonces todo era un proceso maravilloso. Yo obviamente, primero hacía casting de fea y después de bonita. Se riega la voz como en RCN, ¿sabes? De que hay una veneca posible, Ana María no termina de firmar. Había como todo un, toda una movedera. Yo con los acentos nunca he tenido problemas, pero imagínate tú que a mí quien me presta la ropa para hacer el casting de fea es la exesposa de Fernando Esperanza, es la que me presta la ropa para hacer el casting. Yo la hice con el jefe de casting que era mucho más pelúa porque era el tipo leyéndome, yo no tenía un compañero. Pero hago el casting de fea y dice, mira, funcionó muy bien. Entonces fueron dos semanas loquísimas, después lo hice de bonita, ya de arreglado, funcionó muy bien y fueron dos larguísimas semanas de si eres, no eres, si eres yo. Tú te estabas peleando ese puesto. Claro, pero todavía Shirley nunca caí en cuenta como en el paquetote que me estaba metiendo porque todo fue como de sorpresa y a mí me apoyaba el escritor. Y además yo no iba pensando ¿y cuánto puedo pedir yo de plata? porque ya me iban diciendo tienes que negociar, ¿cuándo te podrías venir? Era como una loquetera. Y entonces a las dos semanas me dice Fernando, este, mire, no quedo por beneca porque entre una extranjera y una colombiana que me parecía muy justo, este, se escogieron a la Marisela Lucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.